Vamos a hablar ahora de la labor que hacen los héroes, estamos hablando los bomberos voluntarios, quienes tienen que arriesgar la vida día a día para poder salvar a la de los demás. Pero llama bastante la atención la falta de recursos, la falta de facilidades que tienen para poder desarrollarse. Precisamente por ello van a realizar una serie de actividades invitando a la población de Guatemala para que se una. Ahora, Magalí Alvarado con nosotros, nos enlazamos contigo, Magalí, tú tienes el detalle de toda esta información. Adelante. ¿Qué tal, amigo televidente? Buen inicio de semana. Quiero comentarle que nosotros estamos ubicados específicamente en la Estación Central de Bomberos Voluntarios, junto a Mariano Laz y Carlos Leiva. Ellos nos comentarán un poco más de detalles acerca de la actividad que se estará llevando a cabo este 18, hecho esto para recaudar fondos, los cuales servirán para el mantenimiento de unidades y también de otros mantenimientos que se puedan hacer acá en la Estación Central. Mariano, si usted nos puede comentar cómo nació esta iniciativa y por qué se está creando. Gracias, muy buenos días. Así es, primera compañía de bomberos voluntarios se encuentra ubicada en la zona 3. Estamos haciendo nuestro segundo gran colazo nocturno por la primera compañía de bomberos voluntarios. Esto nació a raíz de que se está tratando la manera de hacer un acercamiento de la población hacia lo que es el elemento de los bomberos voluntarios, ya que en el recorrido que nosotros realizaremos este 18 de julio, contamos con la presencia de unidades contra incendios, unidades tipo ambulancia, así como elementos de bomberos voluntarios totalmente identificados con nuestros uniformes que portamos todos los días, así como los uniformes que portamos para combates contra incendios. Muy bien, Mariano, si usted nos puede comentar un poco la recaudación de fondos, ¿para qué van a servir? Los fondos serán recaudados a beneficio de la primera compañía, los cuales servirán para lo que es remodelación de instalaciones, así como mantenimiento de unidades contra incendios, unidades tipo ambulancia, así también lo más primordial que nosotros estamos haciendo esta recaudación de fondos es para poder suplementar nuestros botiquines, los cuales sufren un desgaste bastante grande cuando cubrimos emergencias, ya sea desde una caída casual hasta lo que son personas heridas por arma de fuego, heridas por arma blanca, así como accidentes de tránsito. Gracias, Mariano. Carlos, si usted nos puede comentar un poco más de detalles acerca de en sí el evento, ¿a qué hora se va a realizar? ¿Cuál es el costo para que todos los guatemaltecos ya estén enterados y puedan venir a participar junto a ustedes? Claro que sí, buenos días. El evento dará inicio el jueves 18 a las 7.30 de la noche, y como ya lo mencionó mi compañero Mariano, pues tiene el objetivo de recaudar fondos que van a ir en beneficio de la primera compañía de bomberos voluntarios. Vamos a visitar varios puntos desde el Centro Histórico, Zona 10, hasta enfilarnos de regreso a la estación. Muy bien, si usted nos puede comentar cuál es el costo, y también nos hacían mención que esto es una actividad familiar en la cual las personas pueden venir todos juntos para que ellos se puedan acercar con su familia y también convivir un poco más con los bomberos. Así es, el costo es si trae su bicicleta, su casco y su iluminación, es de 40 quetzales por persona, y si desea participar pero no tiene bicicleta, puede rentar a través de FunTours Guatemala una bicicleta y participar, y esto tiene un costo de 80 quetzales. Muy bien, también nos comentaba que eso podría tener un poco de beneficio para los guatemaltecos, el costo podría bajar si se inscriben más de dos personas. Así es, tenemos la opción también de que se inscriban dos personas en adelante y el costo bajaría por persona con bicicleta a 30 quetzales y sin bicicleta a 60 quetzales por persona. Es una actividad 100% familiar en la que esperamos contar con el apoyo de toda la población. Es una actividad recreativa, tenemos la colaboración de agentes de tránsito los cuales van a ir asegurando los perímetros donde podamos ir pasando y la asistencia de unidades de bomberos voluntarios como ambulancia y personal técnico en el caso de tener alguna caída o algún accidente. Gracias por compartir estos detalles con nosotros, Mariano y Carlos, también amigo televidente. Pues estos son los detalles de la actividad que estará próxima por parte de bomberos voluntarios. Así que usted ya sabe si desea acercarse más a los cuerpos de socorro, pues esta es la oportunidad para que usted pueda venir a conocer tanto la estación central también como a charlar un poco con ellos para darse cuenta del trabajo que los socorristas están realizando a diario. Con imágenes de Marlon Hidalgo, compañeros allá en el estudio, yo retorno al set principal. Magalí, muchas gracias. Ya sabe, usted también puede sumarse a este segundo gran colazo. Con esto.